Hola amigos y amigas, hoy hablaremos de 21 intelectuales peruanos, que te recomiendo leer una parte de su biografía, si eres un amante de la cultura, o tienes algún proyecto educativo por realizar. Para esto, estamos regalándote, un libro electrónico, en el cual encontrarás una síntesis de la biografía de estos peruanos ilustres. El libro te permitirá iniciar un viaje en el tiempo. Retrocederás hasta 100 años, a una época sorprendente, cuando el Perú cumplía su primer centenario como nación y las décadas subsecuentes, entre 1920 y 1940. Este libro recopila en síntesis, a 11 mujeres y 10 hombres, en total, a 21 intelectuales. intelectuales peruanos, de diversas profesiones, tanto filósofos, pensadores, humanistas, artistas, creadores, científicos e investigadores. La selección de intelectuales, está compuesta de tal manera, que cada uno de ellos, y ellas sea una puerta a investigar hacia los otros, hacia los que no están incluidos. Que cada biografía te invite a seguir el viaje en el tiempo que es el conocimiento de nuestra historia. Y al finalizar la lectura de este libro, no olvides cuestionarte. Si los jóvenes peruanos de hoy en día, están mejor preparados para afrontar los grandes retos de justicia, cultura, e igualdad democrática, que exige el país. El enlace lo encontrarás, en la caja de reproducción. Y si te gustó, apóyanos suscribiéndote al canal, compartiendo y dejando tus comentarios. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbase a nuestro canal.